¿Qué es lo que pasa hermano? Es que yo no invierno y este es el único que le sirve sopa en una hoja de cuaderno. ¿En una hoja de cuaderno? En realidad tú estás fatal. Pero le digo, sencilla, usted para todos los frittags se viene con la misma camisilla. La misma camisilla, la lírica es sencilla. Son señora que está en su casa, durmiendo en la silla. Mire que en esto, chota, usted lo atribilla, en verdad usted parece. Ay, espera maldito, en esto yo soy sincero. Tu flor es más corto que el mes de febrero. Espérate maldito que aquí ya te mate. La curra es que es grande. Ay no, deje de cantar mi hermano, parce y cállese, deje de la bulla. Le engomelo en dos y le quedo garulla. Oiga, oiga. Cálmese que sigo yo, el que dijo que me tripara una espinilla. Este man es tan pobre que la mamá lo pone a dormir en una zapatilla. Mucho estilo, estilo del que brilla y usted sabe que esa peluca la sacó de una casarilla. Una casarilla, oiga, su hijo tiene el sazón. Usted lo pone a dormir pero en un rincón. Usted no tiene lesión. Usted se viene con la mamá de dos... Que no tengo lesión, que me ponen a dormir en un rincón. La mamá no lo eliminó del Facebook porque no encontré esa opción. Pero igualmente es la realidad. Yo contra los dos porque a los dos son mis hijos y los voy a matar. Ay espérate mi hermano que en esto yo aquí lo escucho. El hombre siguió una foto de Facebook y salió. Lo siento mucho. ¿Qué es lo que pasa? Mira esto, yo lo escucho. Ay, dedicado. Ay, ay, ay. Es que mi hermano veo para acá y es que yo compro la hacha y cuando nació la mamá le daba teta borracha. Teta borracha. Teta borracha. Y usted le daba verlo veneno de cucaracha. Veneno de cucaracha, bombón. Usted le ha dado un jugo de King Kong. Ay. Entonces vengo a hablar, porque parece un jugo de robón. Mientras tiran ellos. No, 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 no. ¿Qué vamos a tirar todos? No, no. Wow, wow. Entonces cállese. Maldito boca de camello. Primero que tiene viruta es en el cuello. ¿Qué es lo que pasa? Mira que yo lo he de. Va a regalar una minora. Ay, ay, ay. Debe cantar mi hermano. Es que yo sé que es la que hay. Son tan cochinos que en la casa las ratas le dan el fight. ¿Quién sabe que sí mi hermano andando con la pie? Andando en mí, mi hermano. Ya, ya. Todo te lo respondo. Todo te lo respondo que las ratas le dan el fight. Ay, tú mantienes descalzo y las ratas de tu casa tienen nadie. ¡Ahhh! ¡Qué surto! Yo soy derecho y también surto. Ah, güey. Es surto. Eso es algo muy surto. Oiga, eso usted no cante. Está re valurto. O sea, la verdad es que yo le canto mucho. Oiga, no lo escucho. Ay, no, güey. Maldito cabeza de empanado. Va a decirte con tu primo, maldito, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? La letra está como baja. Y la comida esta es dibujada. Deja en la bulla, hombre. Esperate. Ay, dibujada. Y la suya, suyo, no es pura comida imaginada. O sea, cuando usted no pasa nada y cambies la camisa que la tiene en su. No, güey. Es que mi hermano ven para acá y es que nadie se deja. Y cuando nació el de hoy dice, señor, usted vino hasta acá, poné, me queja. ¿Qué es lo que pasa? La primera cosa. Así es. Ya, 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 ya. En realidad, mi hermano, así comprendo. Cuando pequeño hacía muchos movimientos. A la mamá le dijeron, hey, tu niño, ¿qué está haciendo? No es que con la imaginación, el niño está comiendo. Está comiendo. Está comiendo. ¿Por qué usted se está detrayendo? ¿Por qué usted no se va detrayendo? Porque yo soy un socio, nadie lo está entendiendo. Ay, no, no. Espera, mi hermano, mira que yo cambio el matiz. Tiene la barba de Sócrates en la nariz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se va a afeitar? O dígame si para la minora... Ay, mi hermano, hombre. Es que cayemos las hojas. ¿Por qué se vino con los zapatos? Las barbillas rojas. ¿Qué es lo que pasa? Ya, 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 yo no entiendo. La límite es sencilla. Y usted en el cuello porque se colgó el látigo de la mujer maravilla. Así como lo mato cuerpo de mantequilla. Ustedes no pueden contra mí. Mejor vayan y tomen silla. Ay, tomen silla. ¿Por qué se vino con la camisa tan sencilla? Oiga, So, usted sí tiene que coger silla. Oiga que yo lo monto a una carretilla y despacio le mocho ese. Ay, no, pero esto tiene bolsillo. Tiene botoncito. Esto está bonito. ¿Y qué es eso, eso maldito? El hombre es regido. Con la camisa del colegio. El colegio, oiga, oiga, dice que es arca. Eso ni siquiera tiene marca. No sabía por qué Milton hace arca y después no dice. Ay, no, no, no. No tiene marca, esto no tiene marca. Yo hago ejercicio. Los músculos así se me marcan. Esa es una hermana, esa es mucha diferencia. Lo puedo matar a ustedes como Matías Demetri. Le ha cantado a mi hermano en esta vaina. Vamos de ayuno. Muestra a ti todas las de siempre el 31. Todos los días te las pones, yo sé que sí. Rápes conmigo. Ay, no, no, no. Espere, espere, pana, yo no sé qué es lo que está pasando. Déjame que yo brinco solito, me estoy parando. Porque a estos dos babosos yo los estoy matando. Si hace como dos añitos yo les estaba enseñando. Ah, espere, sí. Porque eso aquí está bacano. Marca? Cascara banana. ¿Qué es lo que pasa? Mira, qué marca es esa. Oiga, estaba muy cochino. Oiga, mi hermano. Ay, ay. ¿Por qué no hay? Vamos a usar el coche de un ay, porque por qué mal no hay. Me lo requisa, démele una requisa completa. No me mire así con esa escopeta. Es mi escopeta. Hablando de escopeta dicen una ATA y una metalleta. Deme el B, cuerpo de cometa. Y la cara la tiene hinchada como una hincheta. No, yo no sé, con este mando pasa nada. En agosto le hubo una cometa y la cometa no elevaba. El viento soplaba, pero no se la llevaba. Primero estaba por allá. Gracias.